Hola, saludos cordiales a los que se encuentran conectados a esta decimotava jornada de ingeniería, retos de la ingeniería en tiempo de pandemia. Este es un encuentro de actividades de investigación y de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje SEMA. Primero, pues quiero darles las gracias a Dios por permitirnos la oportunidad de disertar en esta ponencia sobre nuestra investigación colaborativa entre tres grandes instituciones. Primero, Universidad de La Guajira, Colombia, mi casa de estudio. Segundo, Universidad de Caldas. Y tercero, el Servicio Nacional de Aprendizaje SEMA, con nuestra investigación titulada Fluid Teaching, Metodología Activa desde la Virtualidad en la Educación Superior. Los ponentes participantes en esta investigación son el doctor Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Él es investigador senior, director del grupo de investigación Renuévate. Es postdoctor en tecnología de la información. Tiene una maestría en ingeniería eléctrica. Es especialista en gerencia y finanzas. Además, el doctor Rubén Cárdenas es ingeniero electrónico, tecnólogo en electrónica y automatización industrial. Docente del Servicio Nacional de Aprendizaje SEMA y de la Universidad de Caldas. También está con nosotros en esta investigación el magíster Juan Felipe González. Él es instructor investigador, administrador de empresa, máster en diseño y gestión de dirección de proyectos. ¿Y quién les habla? Iris Jiménez Pitre. Soy investigadora senior, docente de planta de la Universidad de La Guajira, Colombia. Miembro activo del grupo de investigación Viamar. Soy ingeniera como profesión. Soy ingeniera de sistema. Tengo una maestría en informática educativa. Y además de eso, tengo un doctorado en gestión de ciencia y tecnología, acompañado de un postdoctorado en la misma mención. Y un postdoctorado en ciencias humanas. Entonces, como pueden ver, un equipo bastante disciplinar y que nos brinda entonces la oportunidad de hacer esta investigación, puesto de que estamos en esta oportunidad dando respuesta en vista de la pandemia por el COVID-19, el coronavirus. Entonces, nosotros los docentes nos vimos obligados a tener que ejercer el trabajo de una manera diferente, a repensar la forma como veníamos haciendo la cosa, pues porque todos estos procesos de formación docente tradicional empezaron a buscar nuevas tecnologías de la comunicación y así fue, se trabajó el aula inversa. Entonces, ubicándonos a manera general en la actualidad, pues en el espacio europeo de educación superior, se fomenta una enseñanza-aprendizaje versátil, capaz de adaptarse a las necesidades de un alumnado cada vez más tecnológicamente conectado. Porque siempre estamos conectados, pero a través de esta pandemia, pues una de las alternativas en las diferentes disciplinas es que estamos haciendo uso de estas tecnologías, entonces nos mantenemos totalmente conectados, donde podemos hacer entonces un análisis de la vieja metodología docente basada en clases magistrales y eminentemente teóricas, que a su vez pues tienen una posición según Zargoza, Martini y Zaragoza de 2017 hacia un método académico basado en el uso de las tecnologías que a su vez entonces nos van a permitir o nos van a facilitar, por otro lado, la participación en los procesos de aprendizaje del alumnado. Esto lo soporta Fuente en el año 2016 según esos aportes. Y de otro lado, pues permite al profesorado que estamos con este desafío, pues nos va a permitir indagar sobre los modos más adecuados de transmitir conocimientos en aras de lograr a su vez pues que nuestros estudiantes asimilen de mejor manera los contenidos, extrayéndolos a la vez al mayor provecho a las horas invertidas en esa formación. Pues todo esto lo soporta Berenguer y Alba D'Alejo en el año 2016. Como consecuencia de ello, pues el ámbito académico se ve arrastrado a la necesidad de acercar o a la necesidad de mostrar una realidad social a la realidad educativa. Con el objeto de aprender, aprender en lugar de solo memorizar contenidos y superar pues esos exámenes sin perfeccionar competencias y habilidades necesarias para la vida profesional. De allí porque la institución directa cambia del método tradicional hacia un espacio de aprendizaje individual en que el educador guía a los estudiantes a una medida en que se aplican pues los conceptos que generalmente con el uso de materiales audiovisuales autodirigidos, soportados bajo los aportes de Meyer 2014. Esto viene a indicarnos que se transfiere parte del proceso de la enseñanza y del aprendizaje fuera de las estructuras clásicas como el aula y la clase magistral para emplear por ese tiempo el desarrollo de aprendizajes más significativos soportado entonces bajo los aportes de Brown 2016. Uno de los exponentes más claros de esta metamorfosis educativa porque es toda una transformación, un cambio total que se está viviendo entonces la metodología denominada la que hoy venimos entonces a mostrar la investigación colaborativa la del flip teaching o la parte de la ola invertida. Este término de flip classroom se consolida a partir del año 2007 cuando Bergamán y Sanz del Instituto de Colorado de Estados Unidos se unen para grabar, para grabar contenido de presentaciones a PowerPoint narradas y capturadas en video. Estos imparten entonces esta sección. Todos estos aportes los hace Pérez Alvadalejo en el año 2017. A su vez estos llegan a sustituir la explicación magistral en el aula por la aplicación práctica de la teoría y los resultados académicos de los estudiantes los cuales van mejorando como consecuencia a esta metodología aplicada. Y de allí entonces se define el flip classroom como un sistema que invierte el método tradicional de enseñanza llevando la instrucción directa fuera de clases y trayendo a la misma lo que tradicionalmente nosotros para nosotros era la tarea para realizar en casa. Además, el papel del profesor en flip classroom o aula invertida consiste en ser un orientador que pasa de ser de esa aula a diferencia de la clase tradicional cuyo papel consistía entonces en ser un sabio en el escenario. Entonces, teniendo ya nosotros estas definiciones o estas conceptualizaciones claras y un poco de historia nos ubicamos entonces en la necesidad de este teletrabajo a través del flip touching o el aula inversa o el aula invertida que a su vez pues nosotros en esta investigación nos trabajamos aplicando el B-learning a través del modelo PASI exposición, rebote, construcción, comprobación y evaluación en las enseñanzas aplicadas a la investigación formativa en contexto desde la virtualidad. Toda esta virtualidad nosotras la hemos desarrollado con plataformas de Blackboard, Territorio, Edmode para poder hacer un uso mejor de la presencia de estos procesos de formación al alcance pues de esto se viene definiendo a partir de los referentes requerimientos y competencias de cada proceso de información y cada proceso de información que van acompañado de otras herramientas que nosotros utilizamos a través de objetos virtuales de aprendizaje o de Ducaplay o de YouTube que es una herramienta poderosa para nosotros los docentes y dar respuestas a las necesidades de estos procesos académicos a través de estos momentos de la pandemia. Entonces todas estas interacciones interpersonales son utilizadas con WhatsApp que es de mucha, mucha, mucha ayuda para nosotros los docentes, la de plataformas como Meet, como Zoom y todo este proceso de evaluación se hizo pues directamente a través de las plataformas que ya les mencioné con las que venimos trabajando, Moodle, Territorio, Blackboard entonces en este trabajo coordinado e implementado con los diferentes grupos de investigación Viamar de Uniwajira, el Renuévate de la Universidad de Caldas y el de los semilleros de investigación del Grupo de Servicio Nacional de Aprendizaje SENA pues mirando todas estas definiciones que hemos conceptualizado a través de la historia, nosotros nos vamos a ubicar en el contexto de programas especiales de la Universidad de Caldas. Lo primero que se tuvo en cuenta para definir una prueba piloto fueron las tres asignaturas, la asignatura de ingeniería informática, la de tecnología en sistema y luego pues establecieron los niveles de aprendizaje. Cuando nosotros establecimos esos niveles de aprendizaje se hizo una investigación exhaustiva en cada una de las casas de estudio para posteriormente nosotros llegar a diseñar las técnicas didácticas activas que permitan la aplicación del aula inversa desde la virtualidad del Centro Metalmecánico para la Gestión Tecnológica y las buenas pláticas formativas en los programas seleccionados. En cuarto nivel pues lo que hicimos fue ejecutar el diseño propuesto en las asignaturas seleccionadas. Esto nos conllevó a evaluar, ¿a evaluar qué? Los resultados obtenidos por los estudiantes a partir de todos los recursos educativos aplicados por los docentes. Cuando se hizo ese proceso entonces miren asignaturas, se establecieron los niveles, se diseñaron las técnicas, se ejecutó el diseño y por último se hace la parte de la evaluación. Entonces ya ubicándonos en este proceso procedimos a observar o a indagar sobre los elementos del modelo del aula inversa. En estos modelos del aula inversa tomamos tres modelos. Un primer modelo que se implementó en esta investigación fue el modelo simple. El modelo simple solo te conlleva una lesión en casa a través de videos, deberes en clase. El segundo modelo fue el modelo de observación que consiste en la lesión en casa aparte de los videos, cuestionarios, foros y los deberes o tareas en clase. Y un tercer modelo que es el modelo innovador. En este modelo innovador, la lesión en casa con micro actividades, videos, cuestionarios y foros. Los deberes o tareas en clase se desarrollan evidencias como recursos didácticos y además de eso pues se hace una continuidad en cada uno de los procesos. Entonces es allí cuando nosotros observábamos que es interesante pues el hecho de la aplicación de todos estos modelos y al final entonces nosotros aplicamos una metodología. Cuando estábamos aplicando esa metodología nosotros nos ubicamos en una investigación cualitativa de enfoco empírico-analítico con la implementación de un carácter descriptivo con un corte transversal con los resultados de investigación doctoral de la inclusión tecnológica educativa a través del B-Learning y de las TIT que involucran pues a los estudiantes del programa de especiales de la Universidad de Caldas y se hizo la prueba piloto en cada una de las casas de estudios participantes en esta investigación. En el plan de trabajo pues se mencionaron cuatro fases en las cuales en la primera fase tenemos la del análisis que es la identificación de las situaciones a mejorar en las tres asignaturas. En la segunda fase está la del diseño estas estrategias didácticas activas que permiten la aplicación del modelo del aula inversa desde la virtualidad. En la tercera fase está la de ejecución que es el modelo diseñado utilizando el PASI planeación, alcance, capacitación, interacción y e-learning en las asignaturas en las asignaturas seleccionadas conformes a las políticas institucionales. Y en la cuarta fase tenemos la evaluación y validación del modelo implementado en los procesos de formación. Entonces con eso tuvimos la parte de la metodología. Como resultado de esta investigación encontramos que tenemos un modelo escalable. Ese modelo escalable es confiable aplicado a la tecnología en el aula inversa para las asignaturas de ingeniería informática, tecnología en sistemas informáticos que son nuestros programas especiales de la Universidad de Caldas a quien se ha logrado realizar el trabajo colaborativo entre los semilleros de investigación. Cabe anotar pues dentro del Centro Metalmecánico del Semillero de Investigación y las tesis de los programas especiales de la Universidad de Caldas de la Facultad de Ingeniería. Es así por ejemplo en la gestión de proyectos donde se busca el desarrollo de estas competencias informáticas con el contexto aplicado en el enfoque pues todo lo que necesitamos es formar proyectos de tecnologías de formación y comunicación utilizando a su vez pues las herramientas de innovación como el mapa de empate la parte del escenario para construir a través de video máximo de dos minutos de que los estudiantes a su vez presenten sus iniciativas de proyectos bajo los elementos y los criterios que se piden generalmente en los concursos a nivel local en los cuales el Servicio Nacional de Aprendizaje pues participa a través de sus semilleros de investigación y la Secretaría de Competitividad de Manizales a nivel nacional para incubar y a nivel internacional por otras organizaciones que piden generalmente los mismos elementos de primera tradición para el país y se presenta pues la idea de estos proyectos para seguir esas fases. Entonces, en este resultado a continuación de secciones de la asignatura de gestión tecnológica o de las buenas prácticas se tomó o se tuvo en cuenta pues el apoyo no solo del campus virtual de la Universidad de Caldas sino que también se utilizaron otras herramientas complementarias. Aquí como resultado se sorteó pues ya que se hizo el estudio en el caso de seis empresas de las cuales se tienen en cuenta los objetivos de control para las tecnologías de la información a través de lo que conocemos como COVID-5 utilizando instrumentos como benchmarking tecnológico y la infraestructura de tecnologías de información enmarcados en el ISO 27000. Aquí pues lo que lo que en realidad se realizó fue una escogencia de empresas para equipos de trabajo donde se pudieran identificar cuáles son los elementos desde el punto de vista de trabajar y el modelo del aula inversa. Se propuso pues a su vez todo este escenario para desarrollar el trabajo donde podríamos mostrar todos los elementos para traer los recursos que preparamos de cómo o en qué consiste el modelo COVID-5 cómo se hace el benchmarking tecnológico en qué consiste cómo se implementa en la infraestructura tecnológica y cómo se implementan pues las normas ISO 27000 y 27001 según la seguridad informática. Entonces en este orden de idea en la coordinación de servicios de TI en la asignatura de servicios entonces se logró encontrar el trabajo en el trabajo de campo que se aplicó para poder desarrollar todas estas necesidades se debía tener una instalación de servicios de tecnologías de información ya sean de sistemas operativos Linux Windows o Windows Server aquí pues nos enfrentamos a un gran problema fíjense puesto de que ya no teníamos disponibilidad de las salas por la pandemia entonces se tomaron otras alternativas donde se tocó empezar a utilizar otras herramientas de la nube como máquinas virtuales disponibles para poder entonces desarrollar a su vez las necesidades las actividades y todas las correcciones fueron validadas directamente en clases y se apoyaron con los procesos de health effects máquinas virtuales software libres aquí se formularon dos proyectos más las seis más las seis propuestas que se desarrollaron en gestión tecnológica y buenas prácticas pues se presentaron en el encuentro regional de semillero de investigación del departamento de Caldas en la parte de gestión de TI se debe prestar una importancia una gran importancia y listar a su vez las herramientas que fueron utilizados mapas de empatía escenarios de uso encuestas web para desarrollar póster artículos científicos estos a tu vez se realizó entonces con un modelo canvas para la estructuración de posibles ideas de negocio y registros de autor para la divulgación de todos estos productos tecnológicos se hizo a su vez un trabajo donde si a partir de estos recursos educativos y tecnológicos se pueden identificar esas necesidades que hay en el contexto donde en cada uno de los estudiantes y aprendices se puede presentar posibles soluciones esa es la intención pues de de este acompañamiento entre los hallazgos que más encontramos en el caso de los ingenieros informáticos y tecnológicos en sistemas de información ellos generalmente se han formado tradicionalmente para solucionar problemas entonces de acuerdo a los problemas se requería que plantearan soluciones pero cuando estos estudiantes llegan a esta situación donde tienen que enfrentarse y a su vez tienen que identificar esos problemas a partir de las necesidades que existen en el contexto que pueden darle solución aplicando entonces todos estos aspectos que llevamos se les complica mucho identificar y formular a estos profesionales o investigadores en potencia identificar y formular el problema de investigación sus necesidades pero a través del acompañamiento que hemos tenido pues se ha ido logrando en ellos no solo que desarrollen con estas herramientas la creatividad y la innovación del método de Scamper espina de pescado lluvia de ideas mapa de empatía escenarios de usos que abrirán entonces su mente y a su vez ellos puedan tener la capacidad de ir exponiendo y organizando sus ideas y como a través de pósters científicos logramos aterrizar entonces todos estos conceptos con la idea de proyectos que se trabaja en lo que se sigue a través del mapa de empatía enfocado en estos en estos puntos de vista pues el cliente las necesidades y allí se trabaja y se identifica el problema si a su vez ese problema del proyecto y el punto de vista de la mirada del cliente esto ayuda a tener los elementos necesarios para hacer una posible solución entonces de estas situaciones o estas necesidades que se presentan en cada uno de estos entornos y por último el tercer trabajo que se hizo fue la sistematización de estas experiencias en la escuela nacional de instructores que participó en la convocatoria regional donde se presentan experiencias de instructores aspiradores en cuarentena y como desde el contexto del centro metalmecánico pues estos instructores presentaron esas experiencias donde en el caso particular del grupo de investigación se trabajó todo el proceso que se ha interactuado con otras entidades aliadas para directamente ya son los programas virtuales y se llevan las experiencias de los programas presenciales que carecían derecho y como replicando estas experiencias pues se fue mostrando y se logra la inspiración y los resultados positivos por parte de cada uno de nuestros estudiantes y esa es la intención que crear en ello o incentivar en ellos pues esta semilla de la investigación y dar respuestas a las necesidades del entorno a manera de conclusión pues este proyecto bajo la metodología de aula inversa o fleet teaching en las asignaturas de gestión tecnológica y buenas prácticas permitió el desarrollo de seis propuestas que constituyeron una línea base para aplicar en diferentes empresas para ponerlos a la vanguardia de las tendencias de los procesos tecnológicos y de innovación del siglo 21 en coordinación de servicios de TI se brindó una guía para administrar y configurar adecuadamente las infraestructuras en servicios de red son necesarios dentro de las organizaciones con el fin de brindar dicho servicio a los diferentes usuarios y en tercera instancia se logró la gestión de proyectos de TI que permitió la formulación estructurada de seis proyectos con aplicaciones TI donde cada uno ubicó en un mapa de empatía el punto de vista del cliente muestra de forma creativa a través de un escenario de uso el problema y su solución con la aplicación en sí el diseño de una encuesta con una perspectiva de aplicación para su posterior presentación y un póster digital con su modelo Canvas y registro de software propuestos en la página de derechos de autor entonces se hacen visibles los productos y las investigaciones realizadas en estas casas de estudio para la interacción en tiempo real se destacó la herramienta de videoconferencia Meet por su estabilidad en la conexión acceso de cualquier usuario grabación automática en la nube y la facilidad para compartir de forma automática el chat y el video de clase en caso exitoso de combinación de herramientas es apoyarnos con el WhatsApp el WhatsApp es una herramienta poderosa para nosotros los docentes en estos tiempos de pandemia es versátil fácil lo tenemos tenemos la accesibilidad tiene una facilidad una cobertura accesibilidad desde los dispositivos móviles planes de los proveedores de red y telefonía móvil que permiten su acceso gratuito garantizado la comunicación en tiempo real con los estudiantes y el acceso a los recursos educativos digitales bajo el modelo de aula inversa o feed searching los participantes evidenciaron el desarrollo de habilidades técnicas no solo desde los temas de cada asignatura sino en su adaptación al cambio forzados en el aprendizaje obligado a través del hardware y del software motivados motivados por la abrupta transición del ecosistema digital en la pandemia COVID-19 que los obligó a cambiar de mentalidad para luchar contra los sentimientos generados al inicio de esta cumpliendo no solo los objetivos trazados en cada proceso gracias al modelo de la aula inversa de flip touching se facilitó la mediación del docente para lograr un aprendizaje significativo en el aula a pesar de las limitaciones técnicas en equipos de en equipos ancho de banda conectividad a internet se estructuraron laboratorios virtuales por medio de simuladores cumpliendo con los resultados de aprendizaje en cada una de estas asignaturas entonces podemos ver que fue una experiencia maravillosa muchas gracias acá están los datos de los docentes investigadores Iri Jiménez Rubén Darío Cárdenas y Juan Felipe González si tienen alguna pregunta estamos puestos a responderla y estamos atentos pues si hay alguna intención de hacer investigaciones colaborativas con nuestras casas de estudio pues bienvenida a todos esos aportes muchas gracias 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 gracias